Continuamos con más y ahora sí se nos anexa el amor en AXA, que estaba enferma, pero no estaba muerta, estaba parrando, ¿verdad? Sí, estoy de regreso. Sé que me ausenté un par de días la semana pasada. Todavía tengo un par de estragos de la gripe, pero ahí voy ya recuperándome poco a poco. Saludos a mi mami, que me llevó a pasar consulta el sábado. Y pues me inyectaron, con eso tuve, para poder estar ya un poco mejor. Así que saludos a mi mamá, que siempre se preocupa por mí. Y estuve pendiente ahí para ver mi mejoría. Así que estoy lista ya para poder arrancar la semana con ustedes. Saludos también para mis compañeros de la Universidad Don Bosco, que a la mayoría también les gusta ver frecuencia. Así que saludos para todos. Y los catedráticos no te ven. Muchas gracias, chicos. Yo creo que sí, así que saludos para todos. Ya estamos listos para poder abordar la temática principal del día de ahora. Así que todos listos para poder ya arrancar con el tema principal del día lunes. Así es, chicos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que vos decidiste. Porque nosotros acá te damos ese espacio para que te puedas empoderar y que realmente te sintas que sos parte de este espacio. Y es por eso que agradecemos a las personas que a través de nuestra plataforma de Facebook nos dijeron, quiero que hablen sobre... Me gustan mayores. ¿Y cómo es todo eso de esa relación? ¿Será que funciona? ¿Será que no funciona? ¿Es posible? ¿Es imposible? Todos tus comentarios o todas tus opiniones, sea para bien o sea para mal, o si te encontrás en una de estas relaciones o no, nos las hagas saber a través de nuestro WhatsApp. 7487-2560. Y nosotros, en el momento, vamos a estar dándole lectura a tus mensajes a través de esta buenísima plataforma para comunicarnos. El Versusillo, vamos a ver. Exacto. Si usted quiere opinar, hágalo. Ahorita vamos a leer WhatsApp. 7487-2560. Recuerde, es como la canción. Sí, me gustan mayores. Si usted cree que es correcto, si usted piensa eso, si usted cree que es ilegal, que no. Y si usted piensa también si es posible o no, cuéntenos sus experiencias. Porque nosotros sabemos que hay muchos padres de familia, hay muchas relaciones actualmente, que posiblemente no solo se lleven un año, dos o tres, sino que se pueden llevar 5, 10, 20, incluso hasta 50 años. Pero será eso que funciona, no funciona, como sea en el futuro. ¿Qué opina usted? Así es. Ustedes, mientras nos escriben, Emerson Sysho vas a ver en el WhatsApp para ver que ya todos estén, estén, estén haciendo arder WhatsApp. Igual ustedes, chicos, exclusivamente nos pueden enviar sus notas de voz para que nosotros las escuchemos en vivo con respecto al tema. ¿Será que andar con una persona mayor es algo ilegal? ¿Será que, como dice la canción, sería algo criminal para ambas partes? Pues, dependiendo, si hay una persona menor de edad o las dos ya son mayores de edad, pero se llevan por mucha diferencia. Ahí nosotros ya estamos viendo mensajes. Viendo los mensajes en WhatsApp y les preguntamos nosotros, hola, ¿qué pensás del tema? Saludos. Pues, puede ser que sí le gusten mayores y que sí funcionen también las relaciones mayores. Dicen, pónganos su opinión a través de una nota de voz o también coméntanos y nosotros con gusto ahorita lo vamos a estar leyendo. Cabe de mencionar que vamos a estar leyendo nada más mensajes referentes a la temática del día de ahora y también las notas de voz que sean nada más referentes al tema. Así que, por favor, todos ya manden su audio para poder escucharlo. Vamos a ver qué dice Paolita. A mí me gustan los mayores. Esa canción me cae mal. Ya se nos había contado. Buenas tardes, chicos. Perdón. No sé por qué al tratar este tema siento que pensaron en mí. ¿Ah, sí? Pero, este, la razón por la que yo pienso que a mí me gustan... Bueno, la razón por la que en realidad me gustan a mí los mayores es porque muchas veces he escuchado más que todo a las personas de mi edad entre 20 y 24 años y ven a las chicas tal vez como solo un vacil, como ellos le llaman. Y a mí eso no me gusta. Y he escuchado los comentarios que ellos hacen. Entonces, tal vez al buscar a una persona mayor puede ser una mente más madura, solamente que hay que tener un poquito más de cuidado que con una persona de mi edad. Pero, como hay lins de albedrillo para gustos los colores, ahí pues cada quien con su oveja hace lo que se le da la gana. Saludos, chicos. Los quiero mucho. ¡Sapia, saluda, saluda, hija! ¡Saludos, Paol! Siempre voy acertando en nuestros... temas que siempre tenemos día con día y creo yo que sí tiene razón para gustos los colores. También tenemos el siguiente WhatsApp que dice ¡Sí funciona! Sabiéndose llevar bien. ¡Funciona con C! ¡Llevar con doble L! ¡Uy, no leo! ¡Eri, aquí necesito leo! ¡Hola! Soy Yanira. No, ¿por qué no? Está bien. Hay que respetar. ¿A quién? ¿A los abuelitos? ¿O a quién? ¿A quién hay que respetar, Yanira? Ahí hay muchos. Otro comentario. Carita triste, carita pensativa. 10,000 puntos suspensivos. Eso quiere decir que debe estar pensando o tiene algo negativo. O está escribiendo su respuesta. Comente, comente. No se ponga puntos suspensivos. Está pensando todavía. Toma algo, comente. Ah, ahorita te está infeccionando. Bueno, vamos a seguir leyendo. ¿Qué pensás si las relaciones funcionan cuando le gustan mayores a las personas? Dice, todavía sigue pensando. Vamos a leer otro WhatsApp. Si es posible, para el amor no hay edad. Mi esposo tiene 33, yo tengo 25, dice. Llevamos cuatro años juntos y han sido maravillosos. Saludos. Gracias por su experiencia. Quizás así era destinado, que estuviera alguien mayor, otro menor. Yo creo que socialmente está mal visto. O sea, cuando uno ve a una niña o a un niño con alguien mayor, es como anda detrás de él por el pisto. Anda por interesado. O viceversa, o viceversa, el hombre quizás solo para otra cosa, como comúnmente se suele decir acá en El Salvador. Me gusta mucho también lo que dice ella, que ya tienen cuatro años de estar juntos, pero acaba de mencionar de que hay que pensar bien si quieres tener una relación con una persona mayor. Porque hay que tener en cuenta de que no todo es color de rosa. Sabemos de que quizás, bueno, por ejemplo, voy a decir el ejemplo que nos puso la chica que tiene cuatro años y fue con su pareja, pero obviamente no todo ha sido quizás bonito, van a haber altos, van a haber bajos, van a haber peleas, va a haber de todo un poco, quizás a un punto en el que vos se me digas, creo que no es para mí. Pero si vemos el ejemplo de ella, ya lleva cuatro años y fue con su pareja, creo yo que también hay parejas que tienen 10 años, que tienen 15 años y se llevan 10 años de diferencia. Creo yo que no hay obstáculo, creo yo que todo está en la mente de ambas partes para poder llevar una relación. Claro, teníamos en pantalla otro de los mensajes que nos han enviado a través de nuestro WhatsApp y ahí mencionaba al inicio, lo más importante es que exista amor verdadero. Ahí está. Todo es en que en verdad ames a esa persona y sea tu punto de vista en selección de pareja, pero para mí no creo la verdad. Hay muchas personas que pueden estar en este caso con una persona mayor y no solamente, como pueden mencionar, por interés y todo, sino se ve algo más allá, como por ejemplo la madurez, la estabilidad emocional, física y hasta económica. No pensando bajo ningún interés, sino que también eso te sirve para que te dé un ejemplo y te pueda guiar y se puedan complementar. Es así como puede funcionar en muchos casos. Vemos, por ejemplo, una pareja mega famosa, Shakira y Piqué. Se llevan 10 años de diferencia y sabemos que no va a ser nada sencillo, pero por la madurez y también por la estabilidad que se puede mantener, la buena comunicación, ellos pueden continuar con su relación. Así como hay otras personas que para nada, porque los intereses están totalmente disparados. Tenemos más mensajes. Sí, nos dice, Sí, porque mi esposo es 5 años mayor. 5 años. Sí, yo tenía 17 años y 12. Y hoy ni se nota la diferencia de edad. Yo 13 años juntos. Y a 13. Híjole, más tantos años. Vamos a leer otro comentario. Muchísimo. Mira, hay que tener cuidado también para las personas que, por si a veces a alguien le gustan menores y hay también personas que le gustan mayores. Sin embargo, hay que tener cuidado porque también hay la ley que protege a los menores de edad y eso de una persona mayor que ande con una persona menor y mucho peor, que tenga relaciones sexuales con esa persona menor, eso es penado y se llama estupro. Es ilegal. Si bien es cierto, no hay edad para el amor, sí también hay que tener las precauciones necesarias. Después de los 18, usted hace y deshace como quiera, como lo hayan criado y como usted piensa que es correcto o no. Pero mientras no, una persona mayor con una persona menor tiene que tener mucho cuidado. Así es. Mencionan también desde cabina que hay cuando una persona mayor se enamora de una menor. O sea, hay con una persona menor de edad. O sea, es de tener cuidado y es mejor esperar hasta que llegue a los 18. Tenemos llamaditas. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Te saluda a todos los jueves. ¿Cómo estás? Bien, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Muy bien. Queriendo opinar del tema, me llamó mucho la atención. Adelante, te escuchamos y comentanos qué opinas al respecto. Fíjate que últimamente hablar sobre temas como les gustan los mayores, más que todo se está dando con las niñas, con las adolescentes o con las chicas que van a la universidad. Muchas veces buscan como hacer que les más tenga el dinero para poder seguir a la universidad. Eso podría ser en algún caso, llamado los sugar daddy. Entonces, como... Sugar daddy, ¿eh? Exacto, exacto. Entonces, como hay... Hay distintos tipos de personas en el mundo, pues, y algunos les gustan mayores para sacarles el dinero u otros también porque de verdad quieren algo con ellos y se han visto... Sí, totalmente de acuerdo. Se ha puesto ese término famoso, como decía nuestro amigo, de los sugar daddies o las sugar mamis, que más allá del gusto por las personas mayores, es el interés por una persona mayor porque está más estable económicamente y les puede subsidiar. Muchas cosas. Muchas cosas, ¿verdad? Así es. ¿Y a vos? Como la mayoría busca eso. Bueno, no quiero generalizar en sí, pero sí, algunas personas sí buscan eso, pues, o sea, que les esté dando dinero o cambio de... Y contanos, ¿en tu caso te ha pasado que te has enamorado o te ha llegado a gustar una persona mayor? Fíjate que quizás mayor es dos años más, pero no más años, o sea, no, no. O sea que tu gusto quizás va más entre tu edad o unos dos, tres años, lo máximo, pero jamás has pensado como en querer conocer a una mujer mayor o te gustan un poquito menor que vos, aunque hay que respetar el límite de edad, ¿verdad? Cuando ella ve la chica mayor de edad, pues, súper bien, pero en tu caso, más o menos como es. Quizás, bueno, yo tengo tres años, quizás cinco años o 24 años, lo máximo. O sea, dos años para el coño. Perfecto, muchas gracias por tu llamada. Ok, gracias a ustedes. Besos y abrazos. Igualmente. Mira, es que es bien complicado porque a veces hasta cuando vos decís menores, al final cuando llega el amor, llega el amor. Exacto. O sea, si vos te enamoras, si sos mayor, digamos, tienes 25 años y te enamoraste de una cipotilla de 17 años y los dos hacen química, al final, si hay amor, se van a saber esperar. Sin embargo, cuando hay relaciones sexuales, hay el problema porque a veces la familia obviamente deduce, sabe y entiende qué es lo que puede estar pasando y puede que ahí haya una denuncia y aunque en realidad no haya ninguna violación y todo, pero la ley lo establece. Muchos de nuestros padres de familia que ahorita han de estar diciendo, ¿qué está diciendo ese muchachito? Pero hay que ser realistas, papá. Muchos de ustedes se conocieron siendo menor de edad. Es cierto. Así que no hay que hacer doble moral porque el amor no podemos decir de que no va a estar que tenga 25 años voy a enamorarme y que va a ser una persona de mi misma edad. No. Al final, el amor es un sentimiento bonito y yo creo que somos los humanos los que le ponemos la parte negativa. Ahí está el comentario. Al final, también muchos dicen que aburrido con alguien de mi edad. Pero bien, tenemos más mensajes. No, para todas las personas es posible. No es fácil saber si es buena opción. Bueno, gracias a que nos cambiaron un ratito. Dice este. La verdad que la comunicación es la base para que una relación funcione, aunque uno sea mayor que el otro. Mi esposo y yo tenemos 13 años de estar casados y siempre nos hemos entendido. Totalmente de acuerdo. Teniendo la comunicación y las reglas claras desde el principio. Mira este. Dice, hola, hola, Frecuencia, qué bueno que ya empezaron. Por favor, saludenme. Hasta Cusca. Hasta Cusca, tancingo, soy Lucía. Saludos, Lucía. Ella también nos comenta, mi pareja me lleva nueve años, yo tengo 18 y el 27 y la verdad no se nota entre la edad. Muchos lo llaman a saltacuna, pero los queremos, pero los queremos mucho. Siento que no es un obstáculo para poder amar. Y pues ya tenemos dos hijos y hasta ahora estamos muy bien. Sí, con dos hijos. Imagínense. Aunque ya está muy chiquita, tiene 18. Pero como mencionamos, el amor no tiene reglas. Sí es cierto, existen leyes porque, claro, te protegen como menor de edad, pero si hablamos de que sos menor, pero ya mayor de edad, si me doy a entender, y te gusta alguien mayor, pues hay un equilibrio, considero, y puede existir ese complemento. Tanto la parte pachanguera aún, tu parte de juventud, como la otra parte ya llena de mucha más responsabilidad y más la mentalidad centrada. La verdad que se pueden complementar, pero chicos, ¿qué pasa cuando les gustan mayores a las demás personas y realmente están totalmente disparados? Por ejemplo, mientras uno va con sus amigos a reuniones formales que toman café y la otra persona prefiere mejor salir a discotecas a gozar, a bailar, entonces ahí sí ya es muy complicado porque tienen que encontrar un equilibrio en ambos porque por las edades también los intereses y los gustos son distintos. No es tanto qué es lo que hagas, sino también el nivel de madurez que estés buscando porque hay personas como pueden querer a alguien que tenga una madurez de alguien menor como puede gustar de una persona que tenga una madurez de señor estando joven. Al final, creo que lo que vos haces no determina si va a haber acoplamientos o no, ¿qué tanto sentís tímica? Creo que es. No sé cómo explicar eso. Con la compatibilidad. Vamos a recibir la llamada que está sonando. Hola, hola, buenas tardes. Hola. Hola, hola. ¿Cuál es tu nombre? Hola. Se cortó, se cortó la llamada. ¿Fue? 21, 32, 10, 10 por si quiere compartir su comentario. Miren, pero eso es lo que están diciendo del dinero. A veces yo lo siento cierto, porque a veces he visto muchas relaciones que sí hay una diferencia de edad notable, evidente, visible y hasta criticada por las amistades. y cuando vos comienzas a ver que le dan una estabilidad económica y que le comienzan a dar otras cosas, al final no entiendo si esa estabilidad que pueden encontrar o madurez se llama interés también. Porque obviamente una persona mayor, hablemos de alguien de 40, 50, puede tener un trabajo, un salario y una persona que posiblemente tenga 18, 20 años esté iniciando su vida laboral y posiblemente esta persona mayor de 40, 50 años tenga la posibilidad de sacarla a fiestas, de sacarlo a fiestas y esto se da en los dos sexos, no solo en la señorita, sino que en las caballeras también por montón buscan a más. Así es. Chicos, antes de contestar la llamada producción, no piden enfocarnos en los mensajitos de WhatsApp, así que ahora vamos a contestar la llamada. Hola, hola. Hola, hola chicos, se cortó. Sí, creemos que sí, amigas. Ok, soy la Pau, yo creo que ya aburro, pero es que me gustan estos temas. Te sentí identificada, amiga. Ay, sí, Dios, cuánto. Díganos. No, pese comentarles que tal vez sí puede tener sus pros, sus contras, porque una persona mayor y una persona joven van a tener diferentes formas de pensar. Entonces, puede ser que ahí haya un problemita, pero hablando se entienden las cosas, puede ser que una persona joven tenga una forma de pensar más fresca, jovial, de fiestas, de shopping y todo eso. Y una persona mayor no, es más tranquila, de salir a comer hacia restaurantes o cosas activas. Pero, al menos en mi experiencia, tengo un año de andar con mi novio, este, ya, formalmente, son cuatro meses, pero, este, te diré que me costó bastante que mi mamá lo aceptara por ese hecho, la edad. ¿Cuántos años? Pero, él tiene 32. 32. 32 y yo tengo 20. O sea, 12 años. 12 años. Y al final, ¿cómo fue que lo aceptó tu mamá? Ya no puso peros con la edad. Fíjate que, no puso peros con la edad, sino más bien porque ya tiene dos hijos. Entonces, era como que, hija, ¿por qué este tijaje en él? Ya tiene dos fracasos y todo eso. Pero, a veces, este, los golpes de la vida lo hacen madurar aún y tomar mejores decisiones a futuro. También hay que poner las reglas en una relación que es algo principal para mí, pues, para no tener un nuevo fracaso, no, no cometer los mismos errores de antes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo pienso. Y, por eso diré de problemas que hemos tenido, como te digo, de forma de pensar, pero los hemos arreglado y creo que somos una relación bastante fuerte a la fecha. Gracias, Pau, por tu experiencia. Gracias a usted por lo que sea. Que sea fructífer a tu relación, ¿oíste? Saludos a ella. Gracias, gracias por escucharme y desahogarme, dame la oportunidad de desahogarme de lo que yo pienso. Saludos, para eso estamos. Saludos, mis niños, muy bien. ¿Tenemos, sí, tenemos más mensajitos. Tenemos ese otro, Eduard, que nos dice, hola, buenas tardes. Yo quiero opinar sobre el tema, quiero decirles que mi pareja me lleva por ocho años, dice, y nos queremos mucho. Yo tengo 24 y yo creo que la edad no tiene nada que ver todo y cuando nos querramos si tenemos dos hijos. Ya tenemos 10 años de estar juntos. Feliz tarde, bendiciones. Otra experiencia que les ha salido bien y que no importaba tampoco la edad. No ha importado. Tenemos esa notita de voz, ¿vamos a escucharla? Escuchemos. Hola, chicos, buenas tardes. Buenas. Yo opino también que yo tengo 20 años de estar con mi esposo, él me lleva 12 años y pues la verdad no sé por qué estamos juntos todavía. a él le gustan cosas cosas diferentes a las mías, pero no pasamos peleando pero tampoco nos llevamos de maravilla. Siempre desde un principio así fue y yo no sé por qué seguimos juntos. No me lo explico. Por eso una persona mayor con una menor no congenian bien del todo. Bueno, qué experiencia más rara. Sí, ¿por qué ha decidido también darle tanto largo plazo si no se siente feliz? Que nos explique si quiere continuar esa relación o ya está aburrida y quiere terminarla y no haya cómo. Yo creo que no importa qué edad tenga usted para poder ser feliz. Creo yo que está siendo un poquito infeliz en esa relación y creo yo que siempre lo ha sido a lo largo de esos 20 años porque la escucho y no se escucha feliz. O sea, la escucho todavía inconforme, como que quizás se casó por compromiso. Debe de haber un pero ahí o debe de haber algo que quizás la impida a ella dejarlo. Puede hacer que tenga hijos y eso quizás a ella no le permite poder quizás terminar la relación pero quiera ser uno como hijo también busca las felicidades de los papás y si mi mamá por ejemplo va a estar mejor sin mi papá aunque obviamente no a papi lo estamos pero yo creo yo que hay que apoyarlos también a ellos porque así como ellos nos apoyan a nosotros como hijos también tenemos ese deber y yo la escucho muy, no sé, pero ánimos amiga, ánimos, tomen una decisión, sea fuerte. Aplica lo que les mencionaba anteriormente, o sea que cuando está totalmente boom, uno por un lado y otro por el otro sigue a en algún momento como... A afectar. que todo se vaya dando como oscuro pero ahí depende también porque no se trata de que sean todo en todo el tiempo igual porque si no es aburrido, caes en costumbre, caes en rutina, es bueno que tengan gustos diferentes y que cada uno pueda compartir tu interés, pueda compartir las actividades que desarrollas y eso es lo más lindo, involucrarte en las actividades tampoco de invadir pero sí poder compartir lo que tu pareja hace, para llevar todo en buen, 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 buen equilibrio y que haya y que exista la buena comunicación que es un pilar. Con esto nosotros vamos a continuar leyendo y escuchando las notitas de voz que nos han enviado. Parece que es la misma persona o es otra? Es otra. Es otra, vamos a escuchar. dice que yo estoy contento con mi novia porque estoy saliendo con ella y siempre salimos a comer algo como de siempre y uno así va, siempre sale uno con su novia para que invitarla y siempre. Esa parte no la tiene. Que siempre está contento con su novia. Que sale a comer y así hacen cosas diferentes. Bueno, me parece bien que en la monotonía no existan una relación. Me parece perfecto. Yo guarde. Mira, yo creo que también los seres humanos somos tan diversos, o sea, dentro de nuestra diversidad racial está nuestra diversidad de pensamientos y que, o sea, hasta hemos tenido aquí psicólogos que nos han dicho que hay personas que buscan el parámetro de la mamá y buscan el parámetro del papá, las chicas. Entonces, por ende, le va a gustar una persona mayor que se asemeje físicamente en pensamiento al papá o a la mamá. Entonces, ahí viene también y es natural en el ser humano y en algunas personas llegar a tratar de encontrar a una persona y enamorarse de las personas mayores porque se asemejan también a sus padres, a sus madres. Claro, porque también puede ser que no hayan tenido esta figura y la extrañen. Entonces, al ver a una persona así que se les atiende, que les brindan todo, entonces es como guau, este es mi lugar y vamos a ver otro ejemplo, chicos, vamos a dar ya la expectativa que una chica tiene 20 años y el esposo es 53, dicen, pero los padres los casaron por interés y así no se vale. Cuando salen, ella lo ignora y muy malo así. Se les quiere mucho, chicos, y me gusta su programa. imagínense esto, cuando los padres te obligan a tomar decisiones que no te hacen feliz, que no querés, porque aquí hay una gran diferencia de edad, 20, 53. Y un interés económico quizás posiblemente muy, muy grande, porque si leemos eso, vemos la gran diferencia de edad, 53 años, a 20, creo yo que hay muchísimos años de diferencia y para mí el factor económico de parte de un papá para con su hija y quizás poder obtener un beneficio de ahí, creo que está muy malo y también creo yo que si la chica ya tiene 20 años o ya está un, no sé cuántos años que tendrá ahorita, pues todavía tiene tiempo para poder retractarse y quizás también tomar una decisión y divorciarse, que se divorcie, si no es feliz. Y aparte de eso también, en todo ese tipo de discordias que hay porque no es con amor el casario, el casamiento que hacen, se puede dar infidelidades un montón de veces porque a veces estas personas están pensando, no, ya no quiero estar con esta persona mayor y la persona mayor también está pensando, no, no quiero estar con esta persona menor porque es muy madura, muy maduro y al final terminan siendo infieles. Eso es otro, que se dan las infidelidades. Muy importante es que vos tengas confianza en tu pareja, pero antes que tengas confianza de lo que sentís, de lo que querés y muchas veces eso se gusta en una persona mayor. Muchas personas ven que están seguras, que se sienten protegidas y aparte de eso les da una estabilidad emocional muy buena. Entonces, eso también te motiva y muchas personas dicen, no, aquí me siento bien y este es mi espacio y este es mi lugar. Pero, todo, todo, vamos a hablarlo, sea una relación de una pareja que se lleve tres años, se puede llevar cinco, diez, quince, en el caso anterior treinta y tres años, lo más importante porque aquí no importa en sí cuántos años de diferencia sean, sino que se respeten, que tengan seguridad de lo que quieren y que se sepan llevar y que sepan llevar muy bien y que sepan equilibrar todas las cosas. Ni yo porque soy la persona mayor te voy a querer mandar y hacer como quiero, ni yo porque soy la persona menor para que te sintas bien vos y me preso más y que todavía te despegue con este tipo de personas. Andar, no, nada de eso. Lo más importante es lo que sentís y lo que realmente podés compartirle a la otra persona. Con esto, chicos, nosotros vamos a continuar con más. hay que invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Así es, nos pueden ya buscar a través de nuestra página en Facebook como Frecuencia 1225 y también en Instagram arroba Frecuencia 1225. Más adelante vamos a seguir hablando acerca del tema. Recuerden que pueden apagar el número de teléfono que aparece en pantalla o sonar también a través del WhatsApp. Ya venimos, pausa. Hola, buenas tardes. Estás en la mejor frecuencia en la 1225. Ya regresamos.